sobre historias indígenas y subalternas en la colonia. Hemos tenido un par de días excelentes de diálogo y conversación con gente muy, muy increíble y hoy tenemos un día también muy, muy especial. Entonces, nuevamente darle gracias a todas las personas que han aceptado la invitación a compartir su investigación con nosotros, a todos los conferencistas, también a las personas que nos están acompañando por el Facebook, por el YouTube, sepan que estamos muy pendientes de sus preguntas, de su participación, de sus saludos. Entonces, recuerden que pueden hacer preguntas a la doctora Salles Riz hoy, también en su presentación en los dos medios, por Facebook y por YouTube. Pues nada, voy a presentar a la profesora Salles Riz. Yo no sé si la profesora Salles Riz necesita presentación, pero bueno. Verónica es profesora emérita de Georgetown University. Ella tiene tantas publicaciones que voy a leer solamente un par. Tiene Politics, Identity and Mobility in Travel Writing en el 2015, Autores y Actores del Mundo Colonial, Nuevos Aportes Interdisciplinarios. Ese es un texto del 2008. Hay uno que me gusta a mí mucho, que es uno de mis favoritos, que es la investigación que hace Verónica sobre la Virgen de Copacabanas. El texto se llama From Viracocha to the Virgin of Copacabana, History of the Representation of the Sacred in Lake Titicaca, que fue publicado por la Universidad de Texas Press. Y pues nada, Verónica ha hecho muchos artículos, conferencias nacionales e internacionales. Fue Fulbright Scholar en Colombia en 2006, cuando yo la conocí allá en Bogotá hace ya unos muchos años. Ella ha sido profesora visitante en Berkeley, profesora de University of Virginia. Y pues como dije, ella es profesora emérita de Georgetown University, donde yo quiero decir que fue donde yo la conocí. Ella fue, ella es, fue mi advisor, mi amiga, mi mentora. Yo, es un gran honor presentarla hoy aquí a Verónica, que yo realmente, más allá de lo académico, una persona también muy, muy, muy especial. Entonces, los voy a dejar esta, esta hora con Verónica. Ella va a hablar 30, 35 minutos. Luego las dos vamos a tener una breve conversación. Y luego yo voy a estar pendiente de las preguntas y comentarios en Facebook y YouTube para que ustedes le pregunten a, a la profesora Salles Riz sobre todo su, su investigación. Entonces, los dejo con, con la maravillosa profesora Verónica Salles Riz. Muchas gracias, Ana María. Felicitaciones a todos los organizadores del Congreso. He estado disfrutando muchísimo de las presentaciones, de las preguntas, de las intervenciones. Y me emociona mucho ver a gente joven de la nueva generación trabajando en temas que son muy cercanos a mi corazón. Cuando Ana María y José me invitaron a participar en este encuentro, el título de Ni descubiertos ni vencidos, me trajo a la memoria dos, dos eventos o dos narrativas que muestran cómo el empoderamiento o la decolonización puede llegar a ser exitosa. Así que, lo que les voy a ofrecer quizás sea muy distinto a lo que se ha venido haciendo hasta ahora, pero pues veamos, a ver a dónde nos llevan estas, a dónde nos llevan estos violines y estas vicuñas. Permítanme compartir con ustedes primero dos minutos de lo que yo creo que es una pieza musical realmente hermosa. ¡Suscríbete al canal! 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 cosa. No lo estoy. Así que la música resultó ser el mejor y más rápido modo de cristianizarnos. En poco tiempo, la misión era también un conservatorio de música, una escuela de pintura, escultura y arquitectura. Aquí vemos las obras y las construcciones de los indígenas en las misiones. Las siete misiones jesuitas que se establecieron entre 1691 y 1723 contaban con el total apoyo de la corona, que les dio a los jesuitas el absoluto control de un territorio de casi medio millón de kilómetros cuadrados y les asignaron los recursos financieros para que pudieran defenderse de los invasores luso-brasileños. Los jesuitas trajeron consigo toda la valiosa experiencia que habían acumulado durante casi un siglo en las misiones evangelizadoras, en las misiones paraguayas y peruanas. Esta vida casi idílica duró por algo más de dos décadas, en las cuales los chiquitanos, según el historiador cruceño Gabriel René Moreno, en su catálogo del archivo de Mojos y Chiquitos, dice que tejían el algodón, curtían el cuero, forjaban los metales, tenían una industria apícola, esculpían en madera, tocaban instrumentos, cantaban, trabajaban en la agricultura cultivando el cacao, pasteuraban tres tipos de animales y producían todo lo necesario para su propio consumo. Producían también una variedad de productos codiciados por los habitantes de Santa Cruz. Algunos de sus productos también se vendían en otras zonas del Alto Perú, usando a los jesuitas como intermediarios en las ciudades de Potosí, La Plata, Oruro y La Paz. Todo esto tuvo un abrupto fin con la expulsión de los jesuitas ordenada por el rey Carlos III el 2 de abril de 1767. Dos semanas después de esta fecha, no quedaba ni uno solo de los 46 jesuitas que se encontraban trabajando en las 25 misiones de Mojos y Chiquitos. Pienso que los jesuitas abrieron un espacio de libertad y creatividad y apoyaron la autoconfianza en individuos que tuvieron que construir una identidad colectiva que no existía antes del establecimiento de las misiones. Así empoderados, estos pueblos se apropiaron de tecnologías y manifestaciones artísticas que no solo contribuyeron a la creación de identidad, sino que probablemente armonizaban con una sensibilidad estética prehispana. A diferencia del lenguaje que requiere de ciertas competencias y conocimientos para ser comprensible, la mayor parte de la gente entiende la música. Tal vez no sería aventurarse demasiado al decir que el lenguaje se dirige más al intelecto y la música a la parte afectiva de la persona. Y quizás porque la fe religiosa demanda más que una respuesta afectiva, fue porque la misión evangelizadora allí fue exitosa. Pero al mismo tiempo, parece que los chiquitanos tenían una afición natural hacia la música. Al parecer, tenían un talento especial para ella y era parte integral de su cultura. Por eso fue relativamente fácil incorporar a su ámbito la nueva música y la cultura que los jesuitas les ofrecían. Como parte de su trabajo misional, los jesuitas fundaron escuelas de música, donde no solo les enseñaban música e introducían la música europea en las misiones, sino que les enseñaban a los indígenas a hacer los instrumentos requeridos para tocar esa música. Desde el siglo XVII, estos indígenas han estado produciendo, y lo hacen todavía, violines, violonchelos y arsicordios con materiales locales, madera de los árboles de la Amazonía y cuerdas de los intestinos de sus animales. La apropiación de la música se hizo fácil con el uso de los materiales locales y con las hábiles manos nativas, y con la participación completa de gente que estaba dispuesta a aceptar este nuevo lenguaje musical y quizá esta nueva fe. El modelo para las misiones y las escuelas de música empleados en la chiquitanía tuvieron sus inicios en julio, en el Perú, en 1576, donde se fundaron dos escuelas para niños. En esas escuelas, como también en aquellas que siguieron en las otras misiones, los indígenas aprendieron a leer, a escribir, aritmética, además del usual catecismo. También aprendían a cantar y a leer música. En muchos casos, aprendían latín y a tocar y a fabricar los instrumentos. En esas dos décadas de misiones en la chiquitanía, se habían incorporado tanto la música barroca en su cultura que tenían coros a cuatro voces como los que acaban de escuchar. En ciertos aspectos, su música era muy sofisticada y quizás, en cierto modo, más sofisticada que la europea. Por ejemplo, las melodías que compusieron eran de cuartos de nota, de negras, mientras que los europeos usaban tonos y semitonos, redondas y blancas. La música no solo era parte de la liturgia, sino que se usaba en las escuelas y también en todas las ocasiones sociales. ¿Cómo se preservaron estas misiones y esa música después de la expulsión de los jesuitas? Muchos de los frutos de su trabajo sobrevivieron en parte con la ayuda de otras órdenes, como los franciscanos, y de algunas instituciones oficiales coloniales que tuvieron la inteligencia de no destruir lo que fueron capaces de construir. Esta era una actitud rara en la América colonial y también lo fue después en la independencia. Sin embargo, principalmente, esta música sobrevivió porque los indígenas la preservaron con el celo y la inteligencia en copia de manuscritos a lo largo de tres siglos. Se preservaron miles de partituras y preservaron su arte y conocimientos en la producción de instrumentos hasta que fueron redescubiertos por el musicólogo polaco Piotr Neurot, quien ha recuperado, restaurado y clasificado un número impresionante de partituras manuscritas de las distintas misiones. Según él, los indígenas organizaron y copiaron a lo largo de estos 300 años más de 13.000 folios, 3.000 de los cuales vienen de la chiquitanía y más de 7.200 de mojos. Desde su incepción de la música barroca en el área, ha tenido un carácter sagrado para los indígenas y desde sus inicios, ellos han tenido orquestas enteras con músicos indígenas. Los chiquitanos no solo copiaron música europea, sino compusieron la suya propia después de la expulsión. En chiquitos, Neurot ha recuperado 731 títulos originales y en mojos, 1.154. Entre los tipos de composiciones encontramos 80 misas polifónicas, sonatas y cantatas, cantos gregorianos y algunas antífonas. En muchas ocasiones, la letra está en latín, otras en español y aún en las lenguas locales como el guaraní y el quechua. Hay por lo menos tres óperas completas, dos de ellas en guaraní y una en español, escrita por los indígenas, compuesta por ellos. Uno de los tipos de composición que abundan en estos manuscritos, como era de esperarse, son los villancicos, casi todos ellos escritos en letra guaraní. Como se puede ver, el repertorio es extenso y variado. Para los jesuitas, la música era de importancia clave como medio para llevar a estas poblaciones nativas más cerca a Dios, y evidentemente funcionó como el acicate para traerlos a una nueva forma de vida. Pero mi intención aquí no es hablar de cómo se cristianizaron, sino de cómo los indígenas se apropiaron de esa música. Parece que se trataba de una apropiación completa y una identificación total con esa música, y que no solo aprendieron a leerla y tocarla, sino que la preservaron con celo durante siglos. Creo que sería un error pensar en ellos como simples imitadores de la música europea. Según Neurot, es más el caso de una adaptación a su propio contexto cultural. También era un acto litúrgico, dado que los indígenas cantaban ellos mismos la misa cuando no había un celebrante. En esas ocasiones, la música la dirigía al indígena maestro de capilla. Un coro a varias voces y acompañado por los instrumentos que ellos habían fabricado. La música que llegó a la Amazonía Boliviana hace tres siglos nos ha llegado a nosotros en el siglo XXI gracias al celo de sus habitantes y al trabajo incansable del padre Neurot. Hoy en día, hay 20 escuelas de música en el área y desde 1996 se realiza un festival internacional bienal de música barroca y renacentista en la chiquitanía. Este año debía haberse celebrado el decimotercero festival en abril, pero tuvo que posponerse hasta el 2021 debido a la pandemia. En años anteriores participaron representantes de más de 15 países que se dieron cita en la selva boliviana. Los chiquitanos son los orgullosos anfitriones de estos eventos y participan como pares de los músicos internacionales al mismo tiempo que preservan su identidad étnica. Ahora es tiempo de movernos de los violines a las vicuñas. Si los violines pueden tomarse como íconos de espiritualidad, quiero referirme a las vicuñas como símbolo o ícono de una materialidad indígena. La vicuña, como seguramente les es conocido, es uno de los cuatro animales pertenecientes a la familia de los camélidos nativos en la región andina, antes conocidos como eukénidos, llamas, alpacas, guanacos y vicuñas. Los menciono en el orden según la calidad de su lana. Ahí tenemos una vicuña, otra vicuña. Siendo la lana de vicuña y su piel la mejor de todas. Los comienzos del hilado de la lana de estos animales se pierden en tiempos míticos. En algunas de las narrativas es uno de los dioses quien enseña a los pueblos a aislar y a fabricar tipos particulares de tejidos que luego devendrán en signos externos de identidad. Las narrativas incas, por otro lado, tratan de historizar los principios de estas tecnologías, atribuyéndole al segundo inca, al inca roca, el haberles enseñado a aislar a su gente. En tiempos prehispanos, la realeza inca se vestía con los hilados más finos hechos de vicuña, llamado cumbi. El cumbi estaba reservado exclusivamente para ellos. Estos animales, que entonces eran abundantes en toda la región andina, en la historia reciente, estuvieron casi en peligro de extinción y en algunas regiones desaparecieron casi totalmente. Este fue el caso del Ecuador, donde en las últimas décadas del siglo XX reintrodujeron especímenes traídos de Bolivia, lo que me lleva a llevarlos ahora a este pequeño pueblo cercano al Chimborazo, donde las vicuñas con su elegante paso recorren las faldas del volcán. Se trata de Salinas de Guaranda, en la provincia de Bolívar, en los Andes ecuatorianos. Ahí está, en ese circulito, en ese dólar, ahí está el punto de Salinas de Guaranda. Esta vez, no nos voy a llevar a tres siglos atrás, sino a algo más de tres décadas, cuando el pueblo, este pueblo, de más o menos 10.000 habitantes, según el censo de 1990, mayormente rural, 95% de indígenas quechohablantes vivían en una pobreza extrema. Si ustedes pueden ver aquí en el slide, tenían las chozas, las casas de barro con techado de paja. Tenían una mortalidad infantil del 50% y un analfabetismo del 85%. A fines de los años 70, no tenían agua potable, mucho menos electricidad, y la gente vivía en chozas como las que vemos aquí. No había carreteras que llegaran a Salinas. Aunque los incas habían construido caminos por todo el Tahuantinsuyo durante la expansión llevada a cabo por el Inca Topa, sin duda llegaron casi cerca a Salinas, a juzgar por las ruinas que dejaron en Incapirca, en la provincia de Cañar. Salinas, aislada tanto en tiempos incaicos como en la colonia, al igual que en la república, parece que tenía pocas oportunidades de salir de circunstancias tan opresivas. La educación obligatoria del Ecuador pudo haber sido un camino para salir de la miseria, pero el cuadro en este respecto era igual de triste que la infraestructura o la salud. Tenían solo una escuela en un solo cuarto donde se reunían todos los grados cuando había, a veces, un profesor. Parece que el único medio de sobrevivencia en el último cuarto del siglo XX era la extracción de la sal de unas salinas que están cerca. Me parece que este muchacho está sentado justo en una de las salinas. De una de las salinas que tiene cerca del pueblo. La tecnología usada para la extracción de la sal era la evaporación y su venta proporcionaba pocos centavos en los mercados cercanos. Eso era entonces. No lo es ahora. Al igual que los jesuitas que llegaron a Chiquitos en el siglo XVII, en 1972, dos salencianos, Alberto Panerati y Antonio Polo, fueron como voluntarios de la Operación Mato Grosso para ayudar a la gente de Salinas a establecer una cooperativa de ahorro y préstamo. Este fue el principio de lo que yo considero una increíble historia de éxito social y económico. Empezaron con una asociación que inicialmente tenía solo 15 miembros. Sabían desde el principio que el negocio de vender sal no era la respuesta para salir de su miseria. Combinando las ideas de asociaciones de ahorro y préstamo y siguiendo el modelo del concepto andino del SAPSI, que dependiendo del autor que consultemos, puede referirse a los rebaños de la comunidad o al trabajo de los miembros de un aillo que contribuyen a la comunidad o simplemente a los campos de la comunidad. La gente de Salinas pudieron establecer lo que llaman una comunidad de economía solidaria que al presente cuenta con 28 organizaciones que pertenecen a instituciones de ahorro y préstamo que benefician a más de 2,500 familias. Cada individuo o familia lleva a los centros de recolección de recolección su leche, su lana, sus animales, los hongos, las hierbas para venderlos a la cooperativa de la cual ellos son dueños a los precios justos que la comunidad entera ha establecido. Su primera agroindustria fue una fábrica de quesos. En 1978 esta agroindustria empezó procesando 53 litros de leche al día que traían cinco familias. Al presente tienen un consorcio de 70 fábricas de quesos que procesan alrededor de 17,000 litros por día y benefician a 12,000 familias. Como en el caso de la primera fábrica de quesos y en todos los casos subsiguientes los réditos se reinvierten en la creación de otras microempresas o en industrias. Hoy día tienen una fábrica de lana, dos de embutidos, dos de frutos secos, otra de pelotas de fútbol, una más de chocolates además de industrias caseras que dan trabajo a las mujeres mayores en sus tés medicinales y mermeladas. Además estas mujeres tienen una asociación de tejedoras que tejen la lana de la vicuña y de la alpaca. Hay 20 empresas que dan empleo a más de 500 personas que reciben salarios muy superiores a los mínimos establecidos por la ley nacional. Su industria alimentaria se vende en todo el Ecuador y sus chocolates además de los mercados locales se exportan a Italia, Estados Unidos, los he visto en Horowitz y otros países europeos. Su mayor consumidor de hongos de hongos secos es el Japón. Todos sus productos tienen el ícono de el salinerito. Ahí hay una de las mujeres en la fábrica de lana. Ahí está el salinerito. Que es su marca y sello de una nueva identidad, una identidad que evoca al pasado de los trabajadores en las salinas, pero en su diminutivo lo hace más cariñoso, pero establece un producto moderno dentro de una economía mundial. Salinas tiene ahora más de 150 kilómetros de carreteras pavimentadas que conectan a 28 comunidades locales, rurales, que facilitan el transporte de sus insumos y los trabajadores que vienen al pueblo. Todas las comunidades tienen electricidad y agua potable. Hay ahora 28 escuelas, guarderías, parvularios, escuelas primarias y escuelas secundarias y en mi última visita también a ancianatos, donde los estudiantes pero en las escuelas los estudiantes no solo aprenden el currículum regular establecido por el Ministerio de Educación ecuatoriano, sino que tienen una instrucción técnica y talleres de liderazgo. Los salineros han puesto un alto premio a la educación. Si hace 30 años 85% eran analfabetos, esto se ha reducido a un 22% solamente. La mayoría de los técnicos y administradores han aprendido su oficio en pasantías en otras partes del Ecuador y también en el extranjero. Hay todavía mucho que hacer al respecto, pero la trayectoria de los últimos años nos señalan que van en la dirección correcta. A diferencia de la mayor parte de los pueblos andinos y aislados en las montañas donde la juventud emigra a las ciudades en busca de oportunidades, la juventud de Salinas permanece en su pueblo o regresa a él después de formarse profesionalmente porque se siente parte integral de un proyecto comunitario existente y exitoso. Los chiquitanos y los salineros han forjado un espacio digno para su arte y para sus productos en el escenario mundial. creo que tanto los jesuitas del 17 como los salesianos del 20 y 21 fueron capaces de abrir un espacio de libertad donde los miembros de las comunidades hicieron suyas esas tecnologías que les permitieron tomar las riendas de su vida y su futuro y desplegar su creatividad para alcanzar logros espirituales y materiales de violines y vicuñas. Gracias. Muchísimas gracias Verónica. Muchísimas gracias. Genial. Por ahí alguien en uno de los comentarios estaba diciendo que tienes una voz además como que si nos estuvieras contando un cuento. O sea, no solo el contenido sino la forma como lo narras fue muy especial. Primero antes de pasar a las preguntas de nuevo les decimos a las personas que quieran hacer sus preguntas que las escriben pero antes de pasar a las preguntas yo quisiera comentarte algunas cosas sobre lo que lo que dijiste muy muy interesante siempre me ha parecido esa esa música que proviene de la chiquitanía fascinante ¿no? Es como es muy tú podrías decir que es como único como que es una una cosa que se da exclusivamente ahí porque yo no he escuchado así pues existe estoy pensando un poco como en la escuela de Quito que también se vuelve como un la escuela de pintura de Quito se vuelve como una fuente de arte barroco en Quito pero esta esta música de la chiquitanía es bastante particular ¿tú puedes pensar que es como un ejemplo único o hay más ejemplos como en el mundo colonial americano como el de como el de la de la chiquitanía? Hay mucha hay mucha música virreinal ¿sí? Hay música virreinal que pero en las ciudades ¿no? Hay música en las ciudades en general cuando tú piensas en la música si vemos una de las representaciones del inti raimi en el Cusco cualquiera cualquier año que puedas tomar cualquier año la música es esa música autóctona pentatónica sí pentatónica la han preservado lo que ha pasado aquí es que es una especie de el mismo mestizaje biológico que se da más o menos se da un mestizaje musical se da un mestizaje musical donde creo desafortunadamente como tú sabes mi fuente de conocimientos musicales ya no me puede ayudar en esto pero sí lo que lo que él veía era que había una una utilización distinta de los cánones barrocos es decir que es una como decía en algún momento de mi texto hay una apropiación completa que la hacen suya la hacen suya es decir que cuando tú hablabas ayer del texto de Tito Cusi y tú decías que como se apropia de las herramientas de la escritura y utiliza y utiliza las formas legales y utiliza la escritura para reclamar sus derechos aquí también hay esa forma de utilizar lo que le ofrecen pero utilizarlo para hacerlo como formas de identidad a mí lo que me ha inspirado a escribir esto y a volverlo a mirar es que cuando yo visité un día que no era nada especial no había un alma en la chiquitanea y entré a una de las iglesias me parece que era San Javier y empecé a escuchar un alpsicordio y con una música barroca y cuando entré era un niñito sin zapatos con una camiseta totalmente con un short y una camiseta de tendría más o menos siete años y estaba tocando lo que acaban de escuchar ustedes genial para mí eso era como la capacidad y empecé he encontrado no con ejemplos pero no quería poner más cosas en esta presentación pero he encontrado otros ejemplos por ejemplo tengo una carta de más o menos mil seiscientos ochenta creo que es de un jesuita que va por las misiones del Paraguay y cuenta que están haciendo relojes y dice él comenta estos relojes que están haciendo son iguales o mejores iguales o mejores que los que se producen en Alemania y entonces yo pregunto ¿por qué no pudieron hacerse estas industrias? ¿por qué? porque entonces lo que quiero demostrar con estos dos ejemplos es que cuando se les ha dado la libertad y el empoderamiento necesarios son capaces de salir adelante que no son que no son ni descubiertos ni vencidos que es exactamente lo que me había propuesto tu título cuando me dijiste ¿quiénes son los no descubiertos y no vencidos? Sí, sí me encanta gracias Vero estaba pensando también en algo que dijiste que me pareció muy interesante sobre a veces no hablamos del sentido estético porque también mencionaste que uno puede percibir y volviendo otra vez pensando en los cuadros de la escuela de Quito hay una sensibilidad creo que estoy citándote correctamente dijiste una sensibilidad estética prehispánica porque muchos de los textos cuando de las presentaciones que nosotros hemos hecho hemos hablado de las instituciones preincaicas hemos hablado de las estructuras de gobierno hemos hablado de las estructuras económicas pero a veces no hablamos de ese otro tema que es este de la sensibilidad estética entonces nosotros nos hemos centrado mucho en los textos legales nos hemos centrado mucho en el documento de archivo como jurídico como los casos ayer Paula estaba hablando también de los casos en la audiencia de Quito de los caciques y las cacicas pero tú estás tomando un terreno que de algún modo es un poco más difícil de aprender de poner nuestro dedo exactamente que es en la sensibilidad estética pero también es supremamente importante hablar en ese sentido entonces podríamos hablar un poco también sobre pensando todavía en la sensibilidad hispánica y en la también mencionaste sobre la música como como que fue el el lenguaje apropiado para esta comunidad porque esta comunidad ya de por sí tenía como esta no sé como como casi que estaba a predisposición claro que la música tú también dijiste es algo es un es un lenguaje diferente al que todos podemos tener acceso estaba entonces no sé si quieres hablar un poco sobre sobre eso sobre la sensibilidad estética sobre la música quiero hablar un poquito sobre la sensibilidad estética a mí cuando estaba escribiendo el libro sobre la Virgen de Copacabana el el tallador de la Virgen es un indígena va de un lado a otro tratando de mostrar un modelo de la Virgen que quiere hacer y él llorando escribe en esa carta que a mí me impresionó tanto y dice me han dicho que esta Virgen parece una mona con su mico y él la ve tan hermosa y es la Virgen de Copacabana que tenemos es decir que para la para la lo que pasa con lo que ha pasado con mucha de la sensibilidad europea al representar sus imágenes a un Jesús de ojos ¿no? un Jesús rubio con ojos azules ciertos patrones estéticos que las virgenes rubias blanquitas exacto entonces cuando cuando le dicen a él él llora y dice me puse a llorar cuando cuando me dijeron que mi imagen parecía de una mona con su mico y él está representando a la Virgen yo creo que hay una diferente sensibilidad y a veces lo que pienso es que las dos los dos códigos estéticos chocan o están presentes ambos en un solo lugar y lo que nosotros reconocemos a veces y hay montones de palabras en el léxico contemporáneo de una cosa es charra o no sé hay otras palabras y lo que está pasando es que están los dos códigos estéticos presentes y cuando uno lo cuando uno lo ve desde uno de los códigos pasa eso por ejemplo con todas estas estos edificios que hay ahora en mi país de mamani mamani no es cierto que para una para un para una gente es bellísimo un ejemplo maravilloso porque están leyendo desde una estética y desde la otra estética es horroroso y entonces eso están están chocando porque es un edificio moderno con ventanas con con ascensores eléctricos sí en un con una estética externa que es mucho más ancestrado y entonces a mí me parece sumamente interesante este este problema de la estética y con la música aquí la música es absolutamente maravillosa cuando tú la escuchas es que conmueve esa música esa armonía de voces tienen que haber sido capaces de imagínate de preservar durante 300 años esa cantidad de manuscritos sí es genial es genial y es también interesante que de todas maneras la impronta de los jesuitas tú dices fueron como 20 años o sea los jesuitas su papel casi se vuelve como de mediadores ellos traen esta información ellos traen esta información pero son los indígenas los que la los que se apropian de ella los que la vuelven esta maravillosa cosa que es y la preservan además hasta nuestros días el papel de los jesuitas casi que es más se vuelve pequeño en relación a lo que por supuesto y eso es lo que quería dejar claro que los jesuitas lo que hicieron es abrir un espacio simplemente abrir un espacio hay otra cosa antes de que llegara José de Acosta por ejemplo al Perú se prohibieron los dominicos prohibieron que los indígenas cantaran o tocaran instrumentos o bailaran porque evidentemente evidentemente esto era un acto ritual a sus ídolos eran signos de idolatría cuando llega José de Acosta dice pero esto es un disparate el ser humano necesita de esta expansión del alma para poder y dice no que toquen su música que canten o sea ver esto es simplemente abrirles ese espacio los otros lo que estaban tratando de hacer es aparte de haberlos castrado culturalmente los querían castrar también estéticamente más o menos si quieres o o o artísticamente y es José de Acosta no me acuerdo exactamente dónde está esa referencia pero mientras hablabas se me vino a la memoria este comentario de José de Acosta ya yo voy a decir una cosita más antes de darle paso a la gente que no me vino a escuchar a mí sino a ti pero también solamente para saltar un momentico al proyecto Ecuador que de paso te agradezco que tú me lo mostraste fuimos juntas a Salinas de Guaranda y yo también que es realmente por ahí vi un comentario de un compañero ecuatoriano que dice que sí que en efecto como la marca del salinerito es como ya también un statement no es una es una es una forma de de representar la lo indígena de una forma super positiva desde una desde una perspectiva económica bollante etcétera que es tan interesante y el 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 hecho de de conectarlo tú con con este concepto del de lo comunitario entonces el a mí también me gusta hacer mucho eso y creo que también lo dije en mi ponencia ayer y creo que en parte es porque tú me has enseñado de que a veces cuando estamos hablando de la colonia no nos quedamos solo en la colonia como una historia sino que la historia nos habla también de lo que somos hoy en día de quiénes somos de cuál cuál es nuestra relación con las comunidades y que es algo que porque yo recuerdo a veces cuando estábamos estudiando las comunidades indígenas cuando éramos chicos en el colegio hablábamos de los indios en el pasado de las grandes civilizaciones que fueron cierto y que y que a veces no nos dejan no nos dejan reconocer a nuestros hermanos indígenas hoy en día nuestros países que también tienen como tú dices una dimensión estética que tienen arquitectura que tienen música y que es importante que reconozcamos y admiremos y respetemos ¿no? muy chévere gracias mi Vero voy a mirar un par de preguntas que tengo por aquí Darío Tejada pregunta si sobre la música él pregunta si los jesuitas asumieron la la instrucción musical como parte de una misión civilizadora o si tenían otro criterio para hacerlo como acabo de comentar yo creo que ambas cosas hay una hay una parte que estos grupos indígenas eran totalmente salváticos y entonces utilizaron la música para reunirlos a todos hay un proyecto hay un proyecto no me gusta decir civilizador porque no me siento cómoda con esto pero hay un propósito evangelizador de construir misiones de construir pueblos donde vale decir no podían entrar los españoles no podían quedarse más de 24 horas que eso a mí me parecía unas cosas geniales porque lo que pasaba es que les hacían violencia a los indígenas les hacían violencias de quitarle las cosas violar a las mujeres etcétera y entonces es en parte eso pero en parte como decía de José de Acosta José de Acosta dice que el ser humano necesita de esa expansión o sea era cómo traer esa música cómo preservarles el espíritu en ese sentido creo que podría decir que eran ambas cosas yo creo que ahí están las dos cosas presentes muy bien gracias tenemos otra pregunta Julieta Quiñones nos pregunta si la elección de la música como forma de evangelizar tenía un fin determinado o si se adaptaba a la situación del pueblo indígena no sé bien como si la música como evangelización pues ese es el fin evangelizar tal vez que si la evangelización a través de la música es específica para las comunidades indígenas creo que es la pregunta no sé no me atrevería a decir eso pero por ejemplo la enseñanza de la de la de la doctrina en Europa en Europa se hacía a través del teatro o sea que el arte y se hace a través de los cuadros también en la colonia sí que el arte en sí es una forma de enseñar sobre todo a poblaciones que no leen por ejemplo ágrafas a poblaciones los cuadros que hay en cierto modo son tienen tienen una dimensión didáctica efectivamente y sin duda la música tenía pero sigue siendo así sigue siendo así que incluso las una de las maneras que la las iglesias evangélicas que he visto tienen un éxito total es porque tienen guitarras eléctricas y cantan rock y cantan un rock evangélico que atrae a mucha gente no creo que sea particular pero lo extraordinario para mí es esta música tan tremendamente sofisticada con ese número que sean capaces de componer óperas completas en guaraní eso es lo que eso es lo que a mí me parece tan tan extraordinario como muestra de una capacidad innata estos pueblos sí que lo único que necesitaban es que se les diera el espacio para que pudieran producir eso lo mismo en el salinero se trata de música o de quesos dan lo mismo música de quesos sí entonces sí muy chévere hay otra pregunta que nos hacen sobre sobre respecto a los jesuitas y si se les debe considerar a ellos como precursores de la cultura durante la época barroca supongo aquí en América si se puede pensar en los jesuitas como precursores de la cultura o del barroco pienso que es un poco la pregunta no podría contestar eso tendría que hacer muchísima más investigación no no podría decir que son ellos lo que sí sé es que era parte del currículum de sus en sus establecimientos educativos lo que tendría que hacerse para contestar esa pregunta es mirar qué pasaba en otros centros de educación sí si la si la música o en otros quiénes son los que componen pero tendría que estudiar muchísimo no soy especialista en música mi intención aquí era mostrar dos instancias de empoderamiento mucho más que hablar sobre la música en sí son dos ejemplos paradigmáticos pero habría que investigar es una pregunta interesante no lo sé no en relación a los jesuitas pero mi colega Cristo en la javeriana habla mucho sobre cómo el barroco fue cómo fue el arte como por excelencia que nos llegó a nosotros y como que también lo adaptamos que se adecuó perfecto a nuestra realidad porque así como si fuéramos barrocos por naturaleza si tú piensas si tú piensas en la mayoría y das un poquito cierras los ojos y das la memoria atrás y te vas al tiputini y caminas por la selva te vas a dar cuenta que ese enmarañamiento donde aparecen donde aparecen plantas animales colores sonidos es en sí barroco si quieres tomarlo de alguna forma o sea que esta música esta música para esta música para mí es una traducción de su ambiente al ámbito musical es barroco o sea es barroco si tuviéramos que decir de qué se trata esta selva no diríamos es neoclásica o no es no lo es es barroca es barroca efectivamente la selva es barroca me voy a ir con esa con eso hoy hay un hay un compañero también en el chat que nos pregunta si se puede hablar y yo también había pensado eso un poco en mis notas que piensas sobre el término de hibridación si podemos hablar de una hibridación o sea son tantos términos que a los que le hemos puesto hibridación transculturación crees que hay alguno de estos términos con los que tú te sientes como que podemos hablar de la música usando alguna de estas categorías podría se podría hacer eso Ana María posible me gusta más me gusta más hablar en términos de apropiación sí porque como tú decías ayer alguien te preguntaba a ti algo así como si él había si él había escrito o no había escrito o cuánto era de cuánto era de su padre como entraba el texto del padre de Manco y entonces en ese texto entran voces filtradas tal vez por un escribano tal vez aquí también entran notas o acordes filtrados por música que les enseñan pero que cuando ellos componen nuevas cosas componen nuevas cosas no es no es un híbrido es decir que todos somos híbridos entonces porque tenemos la mitad de los genes del padre y la mitad de los genes de la madre sin embargo somos individuos con unas características muy distintas ¿verdad? entonces no sé no sé a veces pienso que esos términos queramos o no a veces tienden a poner o la carga histórica que tienen los términos mismos ¿no? o a ver cómo esa hibridación si es que hay alguno de los términos que entran en la hibridación es más poderoso o más fuerte o más débil o más dominante o menos dominante ¿sí? por eso no sé no sé a veces no me siento muy cómoda con los términos sí a mí yo también la crítica que se le ha hecho un poco acá en clínico en la hibridación es que muchas veces los productos híbridos no se reproducen ¿no? las mulas no se reproducen el resultado eso decía yo eso decía exactamente en una crítica que hacía en algún momento que había dicho y lo que yo prefería ver era cómo un objeto dado por una situación donde ha habido unión de culturas o intercambio de culturas siempre tiene dos lecturas tiene la lectura de un lado y del otro ¿sí? y ambas lecturas pueden ser absolutamente mutuamente excluyentes pero cada una de ellas es válida para su universo desde donde se está leyendo ¿sí? sí señora sí señorita yo creo que tenemos tiempo para una preguntita más vamos a mirar por acá en el chat la última oportunidad que tienen aquí mis colegas para preguntar algo hay una pregunta sobre el papel de la iglesia católica en relación al arte y la cultura que si se les puede considerar pioneros que cuál es su papel en la actualidad como un poco sobre la cultura eclesiástica o su papel podemos es una pregunta muy amplia pero pues puede ser más bien específicamente aquí en relación a América Latina ¿cómo es el papel de la iglesia en América Latina? en la cultura en la cultura en la en el arte y la cultura pues depende ¿no? si hablamos del arte de barroco y de la de la escuela digamos cusqueña la escuela la escuela quiteña la escuela potosina vamos a ver que la mayor parte de los de los cuadros o una gran parte de los cuadros se trata de cuadros religiosos ¿sí? pero pero creo que eso sería definir cultura de una manera demasiado demasiado estrecha ¿no? hay un festival el festival de compi en un pueblo en el altiplano donde nunca intervenían antes no intervenía nadie pero se juntan las comunidades y los ailes a cantar su música y a tocar su música y no hay cosa nada más hermosa del mundo y eso no está pasado por ninguna hibridación entonces yo creo que con la edad en mi avanzadísima edad me hace ver las cosas de una manera mucho menos claras pero mucho más orgánicas creo que la cultura es algo orgánico ¿no? algo orgánico que se va juntando de maneras sorpresivas a veces se va juntando de a veces son individuos los que intervienen de cierta manera a veces cuando pensamos en Picasso por ejemplo ¿cuántas veces nos ponemos a pensar a caramba este señor sí que tiene una enorme influencia africana y lo tiene sabemos eso ¿sí? pero no pensamos en eso ¿sí? entonces creo que sí la iglesia tuvo un enorme papel bueno y malo sí papel tenemos que estaba pensando nuevamente pues como para ir cerrando también que tú hablaste también que esta música que tiene su origen como en la liturgia de todas maneras en el uso se vuelve un uso un uso social ¿no? un uso ya no es exclusivamente para la catequesis no es exclusivamente para la función dentro de la iglesia sino que se vuelve parte como integral de la comunidad hasta nuestros días ¿no? eso me mea toda la sociedad al leer esto me impresionaba mucho que los que los chiquitanos cantaran su misa ellos solos aunque no estuviera el cura aunque no había cura entonces ellos se decían su misa ellos se decían su misa con su coro con los coros cuatro voces es decir que reconocían que esta música era una forma litúrgica cierta música que ellos cantaban era de una era litúrgica pero no todo eso era liturgia porque les he dicho ¿no? hay antífonas hay sonatas que no son de origen religioso sí muy muy interesante decía algo ahí por ahí que leí pero no no logré ver José no que estábamos bien de tiempo que podíamos que ya que nos quieren y nos adoran nada solamente para decirte que muchos mensajes de agradecimiento en el chat que excelente que felicitaciones que realmente han aprendido mucho nos están viendo desde Paraguay desde México desde Guatemala desde Aysén desde muchos lugares en América Latina parece en Argentina en Lima en Perú y todos te mandan muchos saludos y muchas gracias por tu presentación yo también quiero darte muchísimas gracias Verónica por tu presentación de hoy por compartir con nosotros yo sé que tú tienes una apretada agenda y que realmente valoro mucho que hayas tomado el tiempo y la energía y todo el trabajo que implica hacer una ponencia de verdad que te agradecemos mucho tu participación le has dado mucho estatus a nuestro a nuestro seminario Verónica muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes por invitarme he estado escuchando los comentarios y los comentarios las presentaciones y claro siempre teniendo en mente lo que lo que yo iba a decir pero y entonces me parecía qué bonito está resultando esto porque hay unos hilos que se entrecruzan entre tu presentación la mía la de otros presentadores anteriores que se van cruzando y vamos tejiendo creo que el afán el afán de este congreso de este encuentro tan lindo es precisamente abrir nuevas ventanas ver cuáles son las otras formas en las que nosotros podemos yo creo que ya pasamos esa etapa de crítica totalitarista contra lo europeo porque efectivamente está ahí cuando tú esa música que les hice escuchar al principio efectivamente muchos de ustedes habrán pensado esto es música barroca europea claro que tiene su origen pero deja de tenerlo se independiza y creo que habría que poner el énfasis en eso igual que Tito Cusi sí claro que toma la herramienta del conquistador pero se independiza se construye a sí mismo ¿no es cierto? entonces en ese sentido me pareció que habría que poner énfasis en esos espacios de libertad excelente excelente verónica muchas gracias queremos invitarlos a todos también a que continúen pendientes tenemos dos ponencias hoy también excelentes más tarde hoy tenemos un día de lujo también empezando hoy con la presentación de la doctora Salles Riz pero tenemos todavía dos presentaciones más nuevamente gracias verónica ojalá algún día podamos volver ir juntas a comer quesos a salinas de guaranda hasta luego buenas tardes un abrazo